¡Nada podemos esperar, siguen nosotros mismos! Yo deseo que los indios se movienden entre sí, para que cuiden sus pertenencias como nosotros de los nuestros. Ellos tienen el principal derecho y sería una dilación para nosotros, manteniendo en aquella exclución vergonzosa. Acordémonos de su carácter noble y generoso. Como el objeto que el fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y los pueblos, cada provincia formará su gobierno bajo esa base. Además, el gobierno supremo de la Nación. Que ninguna cosa de derechos se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, y que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de converso rey a los puertos de una provincia sobre la otra, y en los barcos destinados a esta provincia serán unidad central, ampliar o par de derechos humanos. La constitución garantizará a las provincias unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de las violencias domésticas. Usurpación de sus derechos, libertad y seguridad desde su soberanía. La constitución garantizada. La constitución garantizará a cada una de las ciudades de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Buenos días Buenos días, ¿cómo está usted? Vine hasta la plaza porque me dijeron que hoy había una fiesta Y a mí me encantan las fiestas ¿Sabe que yo también escuché sobre el grande festejo de 200 años atrás y me sentí llamada a venir? ¿Cómo se llama usted? Doña Constitución, ¿y usted? Doña Patria Mucho gusto ¿Sabe que tengo recuerdos? ¿Qué viene el ciudadano en mi mente para nada? Claro, todo muy conjunto ¿Qué casualidad, comadre? Yo también por eso me arrimé Unión caros compatriotas Estado seguro de la victoria En cero morirse a nuestra cifra Morir antes con honor que vivir con ignominio En aflectuoso cautiverio ¡Qué entusiasmo este muchacho! ¡Qué rico! ¡Cómo saludan! Por qué tanta batalla, tanto dolor, ¿qué están buscando? Por usted, doña Patria Por usted, doña Patria, y por la justicia de la Constitución De todas partes con honor, ¡como salve! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Procedo con ellos en marcha, me hacen conocer que abandonar esta banda, me vuelvo algo más que su lamentable gracia, y yo, hallo lo necesario para corresponder a estos deseos. La patria exige de sus hijos el mayor sufrimiento. Pero con esas caras, ¿qué sucedió? Pero son sus casas, no las quemen, por favor. No se preocupe, doña patria, no dejaremos nada malo en el enemigo. Por el que dejaron sus mentales, sus amigos y sus miedos, ¡Cuidado! Se divisa la presencia de portugueses por el Este. ¡Nuevamente nos han presionado! ¡Astigas marcha al Paraguay! Necesitamos ayuda. ¡Nos invade! Por esa pena la tierra, y la libertad afecta. Y porque siempre los pueblos saben romper las paredes. Tengo oprimido el corazón, tantos recuerdos, mis hijos están en apuros, algo no anda bien. Patria, patria, reaccione, patria. A provincia oriental pasa a llamar a provincia sus platina, ficando abajo del rey de Portugal. Patria, patria, reaccione, patria. ¡Se escuchan ríos de agua, se acercan sus hijos! ¡Cierre! ¡Cierre! Ley de la Unión. Ley de las aguas. Declaro a la provincia de Están, libre e independiente, del rey de Portugal, del emperador del Brasil, y de cualquier otro poder extranjero. Ley de Unión Declaro la unión de la provincia elemental a las provincias del Río de la Plata por ser la voluntad libremente manifiesta de los pueblos que la componen. Ley del Pabellón Se propone que el pabellón sea compuesto de tres planjas horizontales celeste, blanca y cruzó como hoy utilizado por los 23 orientales en la región. Ahora comprendo todo. Ahora entiendo, comadre. Tú representas las ideas. En ti están plasmadas las leyes que intentan formar un país junto para todos. Y tú eres el orgullo que de cada bien está. Y la vida acosate de José Artigas y en cruzante la boca cuando digas A la huella de un siglo que otros borraron me inquieto los martirios del traicionado A la huella vieja, vida, 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 que te estoy buscando Junto a la padeja, vida, vida, yo quiero ir perdiendo A la huella primero de José Artigas Y sácame el sombrero cuando digas Y sácame el sombrero cuando digas ¡Viva la Francia! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.